Tercera del Gobierno. Señor García Egea, le voy a recomendar un libro, El arte de la mentira política. Ustedes y su partido, el Partido Popular, tienen un problema. Y es que se olvidan que la ciudadanía tiene memoria. Habla aquí hoy de recortes. Le voy a hablar yo de la memoria. Los españoles recuerdan perfectamente cuando gobernaban ustedes aquellos viernes negros, de dolores, con recortes en las pensiones, en las prestaciones de desempleo, con desahucios, con sufrimiento y con dolores. Silencio, por favor. ...los españoles en nuestro país. Y, señor García Egea, por mucho que lo repita mil veces, no se va a convertir en verdad. Le voy a volver a repetir los datos. El único momento histórico en el que tuvimos una tasa de paro histórica con el 27% era cuando gobernaba su partido, el Partido Popular. El 56% de paro juvenil. Ustedes, con su gestión, han destruido 3.300.000 puestos de trabajo. Y a día de hoy, señor García Egea, por mucho que les moleste, quedan tan solo 200.000 puestos de trabajo por recuperar para estar en la situación anterior a la pandemia. Su partido, señor García Egea, debería de alegrarse por estos hechos. Pero ya que habla de Madrid, le voy a hablar de Madrid. Fíjese, en Madrid el Gobierno de España ha desplegado un escudo social sin precedentes. Más de 610.000 personas en ERTE y más de 190.000 personas autónomas que han tenido protección. Si no hubiera sido por el Gobierno de España, su gestión sería un caos. Y le voy a hablar de la gestión del Partido Popular en Madrid. Me quiere explicar, señor García Egea, cómo explica su partido que después de 28 meses sigamos sin presupuesto en la Comunidad de Madrid. La única comunidad autónoma que a día de hoy no tiene presupuesto sabe qué pasaría si gobernara la izquierda. Lo que dirían ustedes, señor García Egea, le hago un pequeño consejo. Abandonen ese aforismo que recuerda España. No dejen caer España para después recuperarla ustedes. Apoyen al Gobierno de España y trabajen por el bien común. Gracias.